Si ellos podrían vacunarse por su cuenta, lo harían, pero es tu responsabilidad vacunarlos. Acude con tu perro o gato al centro de salud más cercano. El Ministerio de Salud inicia el plan de vacunación contra la rabia a nivel nacional. Recuerda que al vacunar a tu perro y gato, proteges a tu familia. Exige una jeringuida por mascota. Recuerda que la vacuna es totalmente gratuita. ¡Vamos a eliminar la rabia!